Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La muerte de Humberto Ortega Saavedra, general de ejército en retiro y hermano del dictador Daniel Ortega, marca un episodio sombrío en la historia de la tiranía que asola Nicaragua. A los 77 años, Humberto se despidió de este mundo en el hospital militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, un desenlace que se anuncia con reticencia por el régimen, publicando un comunicado más de ocho horas después de su fallecimiento. Desde junio de 2024, Humberto vivió bajo un estricto aislamiento, símbolo del temor y la desconfianza que permea incluso entre los propios hermanos del tirano. El régimen, que no tiene reparos en mantener a sus propios aliados bajo un férreo control, ha demostrado que el poder se basa más en el miedo que en la lealtad genuina. Durante sus últimos días, su salud se deterioró rápidamente, lo que obligó a su ingreso en terapia intensiva, un hecho que el ejército de Nicaragua finalmente reconoció, revelando la cruda realidad de un liderazgo que se niega a mostrar vulnerabilidad. La muerte de Humberto Ortega no solo refleja la fragilidad de la salud del círculo cercano al dictador, sino también el ocaso de un legado que ha estado marcado por la represión y el autoritarismo. La dictadura de Ortega y Rosario Murillo continúa su curso implacable, dejando un rastro de miedo y silenciamiento, que persiste incluso entre aquellos que deberían estar en la cúspide del poder. Con este desenlace, se resalta una vez más que, en el régimen de Ortega, la lealtad no se premia, y el miedo es la única constante en un país sumido en la oscuridad. Vergüenza. Evangélicos rinden tributo a Ortega, mientras la libertad religiosa en Nicaragua se desmorona. En un insólito espectáculo de sumisión, pastores evangélicos afines a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se volcaron en halagos durante la celebración del 455 aniversario de la traducción de la Biblia al español. Este acto, realizado con la bendición del régimen, fue una descarada muestra de cómo el poder de la pareja gobernante manipula y utiliza a ciertos sectores religiosos para su conveniencia, mientras persigue y reprime a aquellos que no se alinean con su narrativa. En la Plaza de la Biblia de Managua, los pastores evangélicos agradecieron con fervor al dictador Ortega por «permitirles» conmemorar este evento. Entre ellos, Francisco Martín Estinoco, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, quien no dudó en expresarle su gratitud al régimen, ignorando por completo el sombrío panorama que atraviesa la libertad religiosa en el país. Mientras tanto, los mismos evangélicos que aplauden a Ortega y Murillo se hacen de la vista gorda ante la cancelación de la personería jurídica de decenas de iglesias y la confiscación de sus bienes. La dictadura orquestó esta celebración como un intento de lavar su imagen y esconder el constante ataque contra la iglesia católica y otros grupos religiosos disidentes. Las mismas figuras del régimen, como Brenda Flores y Johanna Flores, hablaron de amor y reconciliación, ignorando descaradamente el clima de represión que sofoca a Nicaragua, donde opositores, sacerdotes y periodistas son encarcelados o desterrados sin misericordia. Lo más patético del evento. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa en su despiadada cruzada contra la iglesia católica y esta vez la denuncia llegó a los oídos del mundo entero. La santa sede, en una intervención contundente ante la ONU, no escatimó en señalar las flagrantes violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, puso en evidencia la alarmante represión que sufren sacerdotes y religiosas, quienes son encarcelados o desterrados por el simple hecho de defender la fe. La denuncia no se queda solo en las personas, sino que también abarca el ataque sistemático a instituciones religiosas como Cáritas y la Universidad Centroamericana, UCA, que han sido blanco de la dictadura en su intento por sofocar cualquier forma de disidencia o resistencia. Ortega y Murillo, en su afán por destruir cualquier voz crítica, han optado por confiscar, asediar y desmantelar todo lo que huela a iglesia o libertad. Mientras la santa sede, en su llamado a la razón, sigue proponiendo un diálogo respetuoso y constructivo, Ortega se niega rotundamente a ceder un centímetro de poder. El tirano ya ha dejado claro que no tiene intención alguna de dialogar con nadie, ni mucho menos con la iglesia, a la que ha convertido en su principal enemigo. Parolin expresó la profunda preocupación del Papa Francisco por el creciente deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, sobre todo en lo que respecta a la libertad religiosa, un derecho que Ortega pisotea sin piedad. Esta denuncia internacional pone en jaque una vez más al régimen, exponiendo su verdadera cara ante el mundo. El clamor del Vaticano por un diálogo es ignorado, mientras Ortega y Murillo continúan gobernando con mano de hierro, aplastando cualquier intento de fraternidad o paz. El mundo mira, y la dictadura, cada vez más aislada, sigue adelante con su ofensiva, dejando claro que, en Nicaragua, la fe es una amenaza para los que detentan el poder a costa de la represión. El padre Marcos Somarriba ha lanzado una arremetida feroz desde su púlpito en Miami contra la corrupción, la opresión y la indiferencia, en un sermón que hace temblar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su homilía, cargada de críticas y referencias bíblicas, Somarriba señaló con dedo acusador a los que se enriquecen ilícitamente mientras siembran sufrimiento en Nicaragua, describiéndolos como porquería humana, condenada a un fuego que no se apagará nunca. El infierno les espera, según el sacerdote, por sus crímenes de persecución, encarcelamiento y exilio forzado. El mensaje del padre fue directo, sin rodeos. Ortega y Murillo, quienes han convertido a Nicaragua en su feudo personal, quedaban expuestos como los grandes acumuladores de poder y riquezas obtenidas mediante el sufrimiento de los pobres, a quienes siguen oprimiendo sin piedad. Somarriba no dudó en condenar la indiferencia de quienes permanecen callados ante el hambre, el exilio y la brutal represión. Es un escándalo que tantos nicaragüenses se vean obligados a huir de su propio país por culpa de un puñado de miserables. Las palabras del sacerdote no solo denuncian la corrupción rampante del régimen, sino que también sirven de advertencia para los poderosos que abusan del pueblo nicaragüense. El clamor y la sangre de las víctimas ha tocado el corazón de Dios, y hay una justicia divina que se interpondrá a favor de sus hijos agraviados. Somarriba recordó que quienes exilian y encarcelan no solo hieren a los más vulnerables, sino que tocan directamente a Jesús, que se identifica con ellos. Este sermón, que retumba en los oídos de la dictadura, subraya la creciente resistencia desde el exilio y los altares, donde la voz de los oprimidos sigue resonando. El padre Somarriba dejó claro que quienes permanecen en el poder a costa del sufrimiento del pueblo, como Ortega y Murillo, ya tienen su destino marcado. El infierno les espera. Mientras tanto, el pueblo nicaragüense seguirá luchando por la justicia, la paz y la dignidad. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue desmantelando a su propio aparato estatal en una nueva ola de despidos que golpea al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa, MEFCA. Entre las víctimas de este recorte está nada menos que Cindy Mayor Medrano, la secretaria política del MEFCA, cuya misión era, entre otras cosas, prohibir que los trabajadores hablaran de Sheinies Palacios, la Miss Universo nicaragüense. Sí, el régimen llegó al extremo de censurar hasta los logros internacionales de sus compatriotas. Pero ni siquiera su lealtad ciega a la dictadura pudo salvar a Mayorga de la guillotina laboral. A pesar de su rol como vigilante dentro del ministerio, Mayorga fue despedida junto con otros 105 trabajadores, sumándose a los más de 800 empleados que han sido votados en los últimos meses, en un claro intento de Ortega y Murillo por achicar el Estado, aunque lo que realmente hacen es sembrar más miseria. Esta reestructuración no es más que un recorte brutal que deja a cientos de familias nicaragüenses sin sustento y ha generado un profundo malestar incluso dentro de las filas del propio Frente Sandinista. El responsable de Recursos Humanos del MEFCA, Eric Ramón Cerda, otro fiel servidor del régimen, también fue removido después de firmar unas 700 cartas de despido. La purga en las instituciones del Estado, ejecutada bajo el manto de sigilo y represión, ya afecta a organismos clave como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Universidades. Ortega y Murillo continúan su juego de poder, eliminando incluso a sus más cercanos aduladores, mientras Nicaragua se hunde en el desempleo y la desesperación. Todo esto ocurre mientras el régimen sigue cerrando filas y silenciando cualquier voz disidente. El despido de Mayorga y otros trabajadores del MEFCA es un claro ejemplo de cómo el régimen sandinista no tiene piedad ni con sus propios leales. Los aduladores también caen, porque en la maquinaria dictatorial, nadie está a salvo.